Hola emprendedores, les tengo la tremenda noticia Nuevamente lanzamos nuestro curso de contabilidad básica para emprendedores Este curso lleva solamente una versión, la que hicimos el año pasado donde se inscribieron 100 alumnos Me complace decir que los 100 terminaron el curso Así que espectacular Es un curso orientado completamente, como dice su nombre, a emprendedores Es decir, personas que no son contadores que no necesariamente van a tener algún grado de formación en temas de contabilidad Por tanto, se hace todo desde cero y pensando en alguien que va a tener un negocio y que muchas veces igualmente va a contar también con un servicio contable de cabecera Pero quiere, como yo, aprender más y tener el control del negocio Mejores conversaciones con tu contador Un montón de beneficios Este curso es dictado por Diego Plaza Ya algunos lo habrán visto en algunos videos del canal Diego tiene la particularidad de que además de ser contador, auditor y llevar más de 20 años trabajando con emprendedores Diego ha tenido varias empresas de contabilidad De hecho, actualmente todavía mantiene una donde atiende clientes regularmente Es emprendedor también Es decir, tiene negocios de otras cosas Por ende, entiende bien la realidad de nosotros los emprendedores No es solamente contador No tengo nada contra alguien que haga contabilidades y eventualmente nunca haya tenido un negocio Pero de verdad que da otro feeling Y una nota, uno nota muchísimo Cuando tu contador sabe de negocios Y cuando también, lamentablemente, hay contadores que no tienen idea Y de repente te dan consejos como de emprendimiento también Que son hasta ridículos Eso no ocurre con Diego Porque Diego participa en varios otros negocios Ha tenido varios otros emprendimientos Entonces tiene ese feeling igualmente Además de que es una persona enamorada del emprendimiento Esto ahí se va a dar cuenta Los que toman el curso Es muy didáctico para enseñar Y le encanta Y también Diego sabe mucho de la parte tributaria O sea, les puedo ayudar también mucho en eso Actualmente trabaja como analista tributario En una fintech que se llama Maxa Que es una empresa grande Y él desarrolla gran parte de las soluciones Que tiene Maxa hoy día En cuanto a la parte de herramientas de software Son muchas basadas en ideas y modelos Que Diego ha ido proponiendo Y los que trabaja permanentemente Por ende, está muy al tanto también con la normativa Porque eso es muy importante en la parte contable Que quien te enseñe Esté completamente actualizado Esto cambia a veces Incluso hasta mes a mes ¿Ya? Repasemos un poco Para los que les interese el curso Un poco en el detalle Este es un curso, como decía De contabilidad básica ¿Ya? Básica no significa que no vas a aprender nada Y no te va a servir Sino que es básica en el sentido de que Como decía Está pensado en alguien Que no sabe necesariamente de contabilidad Y quiere aprender Pero quiere aprender lo suficiente Para que efectivamente el curso También valga la pena Es un curso corto ¿Ya? Yo diseño estos cursos Por si acaso O sea, Independiente y Culturos Trabaja con profesionales y todo Yo llevo muchos años Haciendo capacitaciones también No en áreas de contabilidad Porque no es mi área Pero he hecho muchos cursos de capacitación En temas de emprendimiento Marketing Siempre con emprendedores Entonces Algo que he aprendido en los cursos Y también A nivel de A mí Como cuando yo me estoy formando Porque yo también he tomado muchos cursos Como alumno Es que es una lata Cuando tienes cursos muy largos Que tienen mucho relleno Y al final Poca sustancia O sea, cosas que realmente te sirven Por tanto A mí Me gustan los cursos cortos Y también Me gusta entregar Herramientas Con crepas Entonces Con Diego pensamos en un curso Que fuera Al grano Solamente Cinco sesiones De dos horas cada una Con lo esencial Que tienes que saber Y nada más Nada de adorno Nada de cosas adicionales Todas las sesiones Bien aprovechadas Completamente online Para que se puedan unir Personas de cualquier parte Del país O de fuera del país También Ningún problema Ya Esa es la idea también De hacerlo online Se hace vía zoom Básicamente porque zoom Te ofrece la posibilidad De tener una gran cantidad De personas conectadas Con muchas herramientas Por eso es que utilizamos zoom Como plataforma Ya Como decían en el anterior Ya se capacitaron 100 personas Y aquí está El temario del curso Ya De hecho Este mismo landing Que les estoy mostrando Este sitio web Está en la descripción De este mismo video Pueden pinchar E ir a realizarlo Y es donde se realizan Igualmente Las inscripciones del curso Es decir El que quiera inscribirse Lo hace directamente acá Y aparece toda la información A mi me gusta Que sea todo Muy transparente Siempre Cuando vas a presentar Un producto o servicio Con toda la información disponible Cosa que la persona Que va a contratar Sepa exactamente Que Por qué Lo que está pagando El curso comprende entonces Temas de Introducción de la contabilidad Para emprendedores Impuestos mensuales Llámese F29 Ya Lo que se paga Cómo se paga Etcétera Obligaciones tributarias Y declaración de renta Sueldos y contratación Y herramientas de gestión Y tecnología financiera Y que eso Probablemente es lo que Te puede llevar quizá Al siguiente nivel Las fechas Sumamente importante Para que sepas Si eventualmente Vas a poder participar o no Porque la idea Es que aproveches Efectivamente las sesiones ¿Ya? Comprende cinco sesiones De dos horas cada una Aquí están todas las fechas El curso parte El 6 de junio ¿Ya? O sea Si estás viendo este video Al principio Queda un tiempo Pero en realidad Nosotros vemos Todas estas cosas Anticipadamente Porque igualmente Se van completando Los cupos ¿Ya? Los cursos de contabilidad En general Hemos visto La experiencia que tuvimos El año pasado Tremenda demanda De hecho Ha sido el único curso Que no tuvimos que invertir En publicidad externa O sea Solamente publicándolo En nuestras redes sociales Y en el canal Se completaron Todos los cupos Y de hecho Un mes antes Que iniciara el curso Ya no habían ¿Ya? Y por eso también Eso nos impulsó A tener Como en la retina De Oye Vamos a tener que hacer otro Y siempre nos lo piden Así que Aquí está Nuevamente Las sesiones Quedan grabadas Esto es muy importante Quedan grabadas Y se te envían Y puedes descargarlas Y puedes verlas Todas las veces Que tú quieras Así que eventualmente Si te perdiste alguna Puedes efectivamente Igualmente Volver a verla O si las quieres repasar Etcétera Las sesiones Quedan para ti O sea Para los que Se matriculen En el curso Aquí está el detalle De quién dicta el curso Que ya lo abordé Y algo muy importante Lo que de repente Puede decir El lo tomo o no lo tomo La idea de hacer Un curso corto Y que tenga Una buena cantidad De alumnos Es poder ofrecer Precios bajos ¿Ya? El curso Tiene un valor De 59.990 IVA incluido ¿Ya? Nosotros facturamos Con IVA ahora Ustedes saben Por el tema del IVA A los servicios Por eso es que subimos Un poquito el valor Del curso del año pasado Que fue un poco más Económico ¿Ya? Y todos quienes Se matriculen Antes del domingo 7 de mayo Van a ir incentivando De que esto se vaya moviendo Van a tener Dos regalos De dos minicursos Que puedes ver En detalle En nuestro sitio web Alphaconsulting.cl Donde De qué se tratan Y todo Esos cursos Te van a llegar De manera automática Cuando compres De regalo Para que los puedas Descargar Y por supuesto Para quienes Están viendo Este video Ahora Y van a ser Y que sean Los primeros En matricularse Porque ojo Solamente va a estar Disponible Por una cantidad De cupos Y por un tiempo Limitado Hay un cupón De descuento En la descripción Misma De este video De 10 mil pesos O sea Los primeros Que se matriculen Los primeros En ver este video Y efectivamente Que quieran hacer El curso Y que hagan la compra Utilizando ese cupón No van a pagar 59.990 Van a pagar 49.990 ¿Cómo hacen la compra? Ahí está el botón De agregar al carrito Hacen el pago Te llega automáticamente Un mail Que indica El detalle De cómo Te va a llegar La información Para el acceso De las sesiones Y de ahí para adelante Ningún pierde Las sesiones Parten a la hora Se desarrolla En el tiempo Que tienen que desarrollarse Y siempre se trata De entregar Más incluso De lo que Se planteó En el programa Como pueden ver Estoy súper entusiasmado Lo que va a cambiar Les digo inmediatamente Va a cambiar este video Porque estoy grabando Este video Antes de grabar Este nuevo Que están viendo ahora Entonces Una vez que suba Este video Quizás va a cambiar Esta portada Porque esta es del video Del año Anterior Pero tenía que grabarlo Antes para poder Igualmente Subirlo Si tienes cualquier Consulta Sobre el curso Por supuesto Déjala en los comentarios Si te gusta Que hagamos este tipo De iniciativas Dale me gusta Por favor Te pido Que lo compartas Con más emprendedores Para que más personas Tengan la oportunidad De desarrollar este curso De verdad Que tener Buenas herramientas Y buena formación En temas de contabilidad Es fundamental Para cualquier emprendedor Y como puedes ver Nuestro compromiso Es hacerlo Pero igualmente Hacerlo a un costo bajo Para que sea accesible A igualmente La mayor cantidad De emprendedores Posible Y si anda bien Este curso Seguramente Haremos uno Nuevo Próximamente Pero si te interesa Te recomiendo Que lo contrates Rápidamente Porque espero Que los cupos Igual que en el anterior Se acaben Rápidamente Muchísimas gracias Por ver este video Y a matricularse